Colocando un pañuelo a tono con los detalles de complementos que va a llevar en azul y rosa para este cliente que va a ir genial Esperemos que le guste mucho Quedará algo así Le damos una nota muy divertida a esta americana que lleva también los botones en fucsia como todos los detalles que llevará este cliente